¿Cuál es el tema de la depresión? Pero en la forma mucho más anterior, diremos, una sabiduría sobre lo que es la depresión, cómo lo encara la psiquiatría moderna actualmente. Ya hace cuatro mil años atrás, un gran maestro que se llamaba Tao Teich, un gran tratado sobre la tristeza y también sobre los dolores de la cabeza. Dos temas que siempre son clásicos en el hombre, la depresión, por distintas causas, distintos motivos, puede venir en cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier sociedad. Depende de los factores que lo puede llevar, depende del medio y depende también de distintas situaciones que le puede llevar en el orden familiar o social o profesional o de trabajo, pero afecta. Quédese que el hombre hace cuatro mil años atrás ya sufría de depresiones y también se sentía deprimido, que son dos cosas distintas, estar deprimido y la depresión es otra. Uno puede estar deprimido por una falta de un familiar, deprimido porque se sentía abandonado por alguien o deprimido porque las cosas no salen. La depresión ya es una consecuencia distinta, ya es, veremos, la patología, ya es una enfermedad y también que puede llevar a la parte, debemos, psicosomática y somatizar situaciones. No solamente la depresión se aísla con esa palabra, no, hay muchas enfermedades que pueden venir de la depresión y entre ellas enfermedades que son, debemos, incurables, hasta qué punto les puedo hablar. Yo mismo, en la experiencia que tengo con gente, tanta gente, tantas consultas, me encontré con mujeres que tienen una, digamos, un problema de mama, un neoplasma de mama y siempre encontré que antes del neoplasma, antes que viniera el cáncer, antes que venía ese gran problema, ya hubo un problema emocional muy importante, especialmente afectivo. Las mujeres que me han tocado a mí con ese problema, siempre busqué el análisis, busqué el origen de las cosas y siempre encontré una situación negativa en la parte del neoplasma. También, cuando se trata del útero, en la misma forma como en la mama, o los ovarios, etc. Todo lo que es, diremos, la parte genital en la mujer sería así. Y, en el hombre, los problemas en la próstata. En la próstata del hombre también le aparece el problema del neoplasma, le aparece el problema de cáncer, por distintas razones también, muchas veces también el plan emocional. En el hombre, igual que en la mujer, es el plan hormonal, está en la próstata. Se comprende que así como se estirpa y se saca una mama, o se saca un útero, se saca también la próstata. El hombre vive sin el útero, la mujer vive sin el útero y el hombre vive sin la próstata. Aunque hay diferencias, los antiguos decían que hay diferencias en el carácter y en la conducta, al faltarle eso, ya que ellos operaban ya esto, ya tenían una línea de operar el cáncer en la mujer del útero. Quiere decir que ya lo conocían. Poco, había poco, pero existió. Se comprende que ahora no solamente es una causa solamente afectiva la que viene por el problema de la mujer en su plano hormonal, sino muchas cosas más, muchas cosas más. Su familia, su constitución, cómo está hecha, la forma como vive la mujer actual, en su rivalidad con el hombre en el trabajo y en todo, compitiendo con el hombre en sus derechos, también todo eso lleva a la mujer a un estado de desequilibrio hormonal. Especialmente también en el plano también tenemos el TSH, donde se ha visto siempre la tiroides afectada por la patria emocional. Todo eso es interesante de ver cómo la mujer, más que el hombre, puede sufrir por un estado emocional. Cuando yo estudiaba en la facultad, hace muchísimos, muchísimos años, un maestro de medicina polológica, un médico, un gran profesor, explicó un caso de cómo verdaderamente el problema del bocio, un problema de hiper o hipo, diremos, de teorismo. Y habló de un caso que existió en Londres, que existió en Inglaterra, donde una chica sentada en una silla de ruedas, se le aflojó el freno en la silla de ruedas y en una bajada de unos 80, 90 metros, que fue en bajada solo la silla, ella entró en bocio. En esos minutos, menos de unos minutos, cuánto puede haber durado ese trayecto, esa desesperación que no pudo parar, digamos, ese estrés que vivió ella, que no pudo parar la silla de ruedas, apareció un bocio. Y eso lo demostraron en el sentido, como clínico, para demostrar hasta qué punto el estado emocional influye en la tiroides. Entonces quiere decir que hay ciertas glándulas que son muy afectadas por la parte emocional, también, cuando la mujer se sienta abandonada, puede empezar a sufrir también de la tiroides, tanto hipo como hipertiroidismo. Cuando hay un problema emocional puede aparecer, pero siempre es su plano hormonal, porque la tiroides pertenece al cuadro hormonal de la mujer. Creo que eso es como se demuestra esto científicamente. Y no necesitamos que Tau Tep nos diga eso, sino que hoy en día el hombre volvió a su pasado y a aprender de la historia. porque no creo que los grandes profesores se iluminaron por sí mismos todo, sino que para mí siempre recuerdan, recuerdan algo. Se dirá que todo lo que recuerdan es que ya existió y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay en Hadash Taha Tashemesh, este es el gran proverbio maravilloso que existió antiguamente. No hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo, todo ya existió. Seguramente no existieron colachatas, pero existieron unos camellos bastante veloces y caballos veloces. Hubo dirigencias, hubo carros, el hombre tuvo un medio de transporte rápido, posiblemente no tan rápido como ahora, no habría aviones, pero el hombre soñó con volar, soñó con volar. Dentro de sus sueños no fue ninguna sorpresa el volar por los aires. Muchos sueños en la parte onírica. Nosotros vemos como hay casos, hay muchos casos, que en el siglo XVIII, siglo XVII, que hombres o mujeres tenían sueños que volaban. quiere decir que estaba ya en la mente humana, ya estaba dentro de nosotros, dentro de nuestros arquetipos, como dice Young, ya estaba dentro de nosotros el volar, el volar. Y entonces, ya no les digo de otros medios de transporte, porque si ya hablamos de volar, era algo que el hombre ya lo sentía, ya volaba en sus sueños, lo que lo llevó a la realidad es una cosa distinta. Pero la realidad y los sueños, hay muy poca diferencia entre ellos, muy poca diferencia. Interpretar sueños, la parte onírica, vemos tan claramente como si teníamos el presente, cuando estamos con el paciente que nos cuenta, y cuando nos cuenta un sueño, y nosotros lo interpretamos. ¿Cómo va a su presente y a su realidad actual, la que él vive? Únicamente hay que conocer los símbolos, hay que saber interpretar la simbología que es los sueños, porque los sueños se transmiten a través de símbolos, todos símbolos, así como si fuera la Kabbalah, como si fuera el Kabash, símbolos. Y los símbolos son nuestra parte, nuestra cultura que existió dentro de nosotros, dentro de nuestro inconsciente, o dentro, vaya a saber, de cuántos, 20 años. No crea que el hombre empezó a soñar ahora, hace miles de años que sueña, y hay sueños repetitivos, y ese presente. Pero volviendo al tema de la depresión, ¿cómo piensa un depresivo? ¿Cómo piensa una persona que está en depresión? por lógica es negativo. El instinto de muerte, como dice Freud, lo está empujando, porque el instinto de muerte se manifiesta como depresión. es el instinto de muerte. Existe un instinto de vida, como le dice Freud, y existe un instinto de muerte. Instinto de muerte es como uno lo quiere vivir, está cansado de vivir, y ve que todo no sale, y ve que todo no funciona, y no tiene ninguna fe en nada, ni en Dios, ni en el amor, ni en nada. Dentro de la depresión, ya el amor se deshace en pedazos. El amor, porque no hay más fe, no hay más fe en la pareja, él duda de todo, y hasta piensa pensar que la mujer es infiel, que la mujer se le va con otro, etc. empieza a dudar de todo, porque duda de sí mismo, y duda de la pareja. Cuando vemos que la pareja empieza a andar mal, preguntamos tantas veces, ¿por qué empieza a andar mal? Y si son destinos, ¿por qué andan mal? Si son destinos, ¿por qué tienen que andar mal cuando el destino de otra vida, ya estuvimos juntos en otra vida? ¿Por qué en esta vida tienen problemas de convivir? Se comprende que vienen de distintos medios, distintos planos culturales, o distintos medios económicos, distintas formas de vivir. No le discuto, todo puede ser distinto, pero el amor empareja todo. El amor es algo tan maravilloso y tan fuerte que puede emparejar cualquier cosa. Un esclavo con una dueña de ella, o una esclava con su amo, y haber amor entre ellos. Puede haber un esclavo que puede conquistar una reina y una esclava puede conquistar un rey. No existe ya ni medios, ni alturas, ni formas de vivir, ni categorías, ni nada. Es fantástico lo que el amor puede hacer. He visto parejas tan desparejas y son parejas. He visto tan distantes en su plano cultural, tan distantes en su plano, diremos, de vida y económicos, que sin embargo se emparejan porque el amor no se empareja. por lo tanto, si nosotros miramos que existen dudas y la pareja empieza a decaer, empieza a entrar en conflicto y ya se habla de separaciones, preguntamos cuál es la razón a veces. es porque anda mal la economía, anda mal, no se entiende. Ellos no son nuevos, pueden estar viviendo hace siete, ocho años, no se conocen desde ahora. No es ahora la sorpresa que se conocen porque ahora él puede decir que ella es egoísta y ella puede decir que ella es egoísta, pero se casaron con el egoísmo, se casaron con ella, estaban así. No cambiaron ellos, no fueron que no cambiaron todavía ellos. A ver si, a ver si, así ya saben. Por eso yo les digo que la sorpresa no es la sorpresa, es que uno entró en depresión una de las partes y también lleva a la otra parte también la depresión porque la depresión es contagiosa, muy contagiosa. la depresión, ¿cuál puede ser la razón de la depresión? La razón puede ser afectiva, puede ser un problema económico, puede ser una disolución de socios, una disolución con negocio, una disolución con un hermano, algo que es fuerte, fuerte, fuerte y que la afecta muchísimo. Entonces, primero está deprimido, se deprime, pero después puede entrar en la fase patológica, ya depresión. es interesante de ver que una situación con terceros puede afectar a una pareja. Muchísimo, o un hijo que tuvo un problema con el padre o un hijo que tuvo un problema con un hermano, todo, hermanos, entre hermanos, cualquier cosa, puede traer un problema para la separación de la pareja. Después pueden decir que ella influyó, que la nuera influyó, que la cuñada influyó, que hay brujería, tantas veces se justifica a través de la brujería. Yo creo en la brujería, yo creo que existen brujerías, pero porque existen brujerías, todas las brujerías, no todas. ¿Cómo piensa el depresivo con respecto a la mujer cuando entró en depresión? Primero, el alivio empieza a caer muchísimo. No hay deseos sexuales. Y no solamente eso, puede fallar sexualmente, puede entrar en totalmente impotencia. Y no es por brujería, sino por la depresión. Por la depresión es cuando uno se siente tan negativo. Yo no puedo, eso yo no lo puedo hacer. Y vas a trabajar, no sé si me va a salir, no sé si voy a funcionar, y vas a buscar trabajo, no sé si me van a aceptar, no sé si voy a presentarme, porque siempre cuando me presentan no me aceptan. Siempre lo negativo, lo negativo, lo negativo. Y cuando piensan en sexo. no sé si funciona bien, no sé si ya es feliz conmigo. Por lo tanto, la parte sexual también cae por la falta de fe y de confianza que tenemos en los otros niños. La depresión. Y la depresión trae también ideas obsesivas, como escapes, como escapes. la obsesión puede ser tomar una bebida alcohólica, de ser alcohólico, transformarse en alcohólico, o ser drogadicto. La obsesión puede ser de ser ladrón, de robar. La obsesión puede ser también de engañar a la mujer, de ir contra las mujeres. La obsesión es con una venganza, una venganza lo que va a ser. La obsesión puede transformarse en negativo, puede transformarse como odio, y la depresión puede transformarse también como un escape, una necesidad muy grande. También puede pensar que yo necesito una pollera más larga, porque esa pollera corta me la veo mal. Se pone el espejo, se ve mal. Se pone el buzo, se ve mal. Se pone la blusa, se ve mal. Se saca, se va cambiando, se va cambiando, se va cambiando, porque está mal, ella está depresiva y está desconforme con ella y todo lo que ella se pone, duda, se le queda bien, porque tiene dudas. Por lo tanto, le viene la idea de que tiene que tener una pollera más larga o más corta para sentirse mejor. Entonces, va a la mujer, no la encuentra en tal tienda, no va a tal lado, va a tal lado, sigue, sigue la búsqueda hasta que no encuentre esa pollera, no para. Esa obsesión es hija de la depresión y la depresión es hija de la ansiedad. La madre de todos es el problema de la ansiedad. Esta sociedad nuestra es ansiolítica. Todo es ansiedad, todo es ansiedad. Estamos en el tránsito y el semáforo enseguida nos está antojando ya la posibilidad de la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad, el tiempo, el apuro, la vida, no se puede esperar. El ansioso se transforma en hiperactivo, aunque nunca fue hiperactivo. Se transforma en hiperactivo y quiere hacer dos cosas a la vez, diez cosas a la vez, porque no para, no para, no para. La ansiedad. Pero como no puede hacerla toda, le viene la depresión. Por lógica, crea un conflicto y hace crisis de la ansiedad y entra también por lógica en depresión. La depresión también es también cuando nosotros empezamos a mirar con crítica a nuestra pareja, con crítica a nuestros hijos, con crítica a las personas que queremos. Entramos en crítica y entramos en depresión. ¿Cuál es el origen de la crítica? ¿Cuál es porque criticamos a un amigo, criticamos a un hermano, criticamos a nuestra esposa o criticamos a nuestro marido? Porque entramos sin crítica por nuestras dudas, por esta inseguridad y cuál es la ansiedad. La ansiedad. ¿Qué decir? La ansiedad también nos lleva también a distintos tipos de estrés. Algunos son muy peligrosos. Es la mujer que puede venir como hablamos de un hipotiroidismo o un hipotiroidismo depende de cómo es vulnerable su plano patológico en sentido hormonal. y también puede venir otro problema distinto o un nódulo en la tiroides o un nódulo también en el útero en la mujer o en la mamá. Todo eso son realidades que se forman por nuestro estrés, por nuestra desconformidad que tenemos en la vida. Son toxinas, toxinas que van y llevan a las células a una locura tan locas que es entre ellas no saben el camino que tiene que hacer cada célula. La célula pierde el control de su camino y se transforma en células negativas. Lógicamente viene el problema de la autoinmune por la razón porque se pierde el camino en las células y cada célula tiene la inteligencia propia de saber cuál es su camino y su misión dentro del organismo, dentro de su microcosmos, dentro del macrocosmos que es el hombre, el hombre del mundo. Tanto agua como hay en los mares, tanto tenemos otra sangre en nuestro cuerpo, tantos líquidos tenemos, tanta parte sólida y también tanta parte sólida. La parte sólida siempre está un poco y la tierra está un poco y son más los mares y los océanos que la tierra y son más la sangre y la parte líquida que los huesos. Somos el microcosmos dentro del macrocosmos y por lógica vivimos también las tormentas, los huracanes, vivimos también los momentos lindos y divinos y los conflictos que tiene la naturaleza. Así en un macro, así en un micro, en mega y así en lo mínimo. Es lo mismo. El hombre es hijo de la naturaleza y por lo tanto su comportamiento y su conducta es natural de la naturaleza. siempre hemos preguntado si los antiguos egipcios sabían cómo curar la depresión. ¿Cómo no van a saber? Fue algo que para ellos fue lo primero que aparecieron en sus papiros. Tanto en papiros de Schmitt le encontramos parte de eso como los papiros que existen de Tauter y muchos que se perdieron en el incendio de Alejandría. Muchos de ellos que se perdieron. pero de boca de boca lleva el pez. Muchos grandes espíritus conservan esta sabiduría y los conocimientos que se perdieron en este gran incendio de Alejandría de la biblioteca de Alejandría. yo creo que ellos sabían cómo curarla pero también la curaban con una meditación aunque ya faltaba fe en el paciente faltaba fe porque con la depresión no se concentra con la depresión está ausente con la depresión es difícil de volcarlo a un camino y que él se cuide a sí mismo y se integre consigo mismo o que se busque a sí mismo dentro de la depresión ya es difícil. Sin embargo la meditación hace ese milagro cree ese milagro de que la persona se encuentra consigo mismo se encuentra aunque no hay fe aunque hay falta de fe. Tantas veces leyendo a Shakespeare encuentro cómo él buscó el amor la fe la buscó la buscó buscó fe Shakespeare también buscó fe buscó también fe cuando él habla de Hamlet en to be and out to be la duda que tiene Hamlet es la duda de él es la duda de Shakespeare él también dudó del espíritu él también dudó pero sin embargo él busca a través del amor busca encontrar la fe amar a una mujer es encontrarle fe a una persona yo creo que el amor nos ayuda a tener fe si uno ama a Dios por lógica lo puede tener fe no es como diga David que siempre Dios siempre se esconde cuando hay problemas nunca aparece es verdad Dios desaparece tantas veces cuando lo necesitamos pero también quiere que nosotros resuelvamos nuestros problemas sin él sin él ¿por qué con él? sin él yo yo tuve muchas crisis con Dios muchos problemas con Dios yo dudé mucho de Dios en distintos momentos de mi vida en la época holocausto por lógica en el momento de la guerra en el momento cuando caían bombas yo preguntaba dónde estaba Dios yo quise buscar a Dios y hay momentos que no lo encontré pero con el tiempo con el tiempo lo encontré de nuevo sí lo volví a encontrar porque lo necesitaba encontrar no porque yo lo encontré lo necesitaba encontrar porque si no lo encontraba mi vida no tenía rumbo no tenía camino me sentía totalmente a la derriba posiblemente yo entré en depresión sí señor maestro tuve grandes depresiones y grandes estados de angustia pasé por todo eso conozco lo que es la depresión y conozco la amargura el ahiel que se siente muchas enfermedades que he conocido entre mi cuerpo entre mi alma y no puedo hablar solamente por los pacientes sino puedo hablar por mí mismo que yo los viví y los superé sin ayuda de psiquiátrica sin ayuda de medicamentos lo busqué yo mismo la solución está bien que yo tenga una ayuda especial tengo los espíritus pero todos tenemos esa ayuda especial si la buscamos cada uno de ustedes la puede tener no están ausentes para ustedes están presentes para ustedes únicamente ustedes lo tienen que buscar no lo van a buscar ellos a ustedes ustedes lo tienen que buscar a ellos por lógica cuando yo le di la espalda a mis espíritus cuando yo le di la espalda a mis K me sentí muy mal pero tenía mucho orgullo vengo vengo de una raza de orgullos estúpidos porque estúpidos porque el orgullo es estúpido sin embargo lo tuve no pude razonar de otra manera que estúpidamente y entonces daba la espalda y quedaba solo quedaba solo hasta que por lógica cuando yo me vi totalmente abatido por la depresión por las angustias por la vida misma porque uno ya no tiene ganas de vivir uno ya mira el enchufe para meterle los dedos o uno mira el agua como para tirarse al mar no sé el instinto de muerte avanza avanza y avanza y nos subyuga y nos lleva y nos arrastra y tenemos que parar ese instinto que nos lleva a la muerte total porque hay distintas formas de morir de estar en la total la que nos lleva a la fraternidad con lógica lo superé pero pues siempre buscando un camino buscando un camino tantas veces hablando de José Carello ese gran padre de Cotolengo que 30 meses estuvimos juntos él su fe absoluta en Cristo su fe absoluta en la Virgen María y yo le dije que usted cree tanto en este judío usted quiere ama tanto a este judío no es judío es un cristiano yo le digo perdóname José Carello él era judío los cristianos fueron los que vinieron después porque él no tuvo ningún símbolo de cristianismo para ser cristiano los cristianos buscaron un simbolismo y hasta fueron a Egipto buscar simbolismo para encontrar cómo llamarse cómo llamarse era un judío y murió como judío posiblemente las últimas palabras por el Shema y Israel adeno y el Eino adeno y el Eino como dice todo judío al morir no habrá dicho eso los papas se olvidaron de ponerlo en los Concesilios o en el Nuevo Testamento él también en ese momento se dedicó a Jehová su Dios era Jehová pero mis queridos amigos no sé no sé todos tenemos momentos difíciles en la vida todos tenemos momentos difíciles y cuántas veces discutí con Zacarello sobre esto sobre los conceptos pero yo estaba seguro acaso de lo que yo le discutí a él no yo también tenía que ir a dudas yo discutía por discutir porque le tenía que discutir a Zacarello pero yo estaba seguro de mis formas de afirmar sobre los conceptos religiosos o sobre mis conceptos sobre lo que es religión y sobre lo que es Dios no no estaba seguro también dudaba él no dudaba yo sí dudaba mis dudas me llevaron siempre a la depresión mis dudas me llevaron siempre a mi propio conflicto y mi propio conflicto que es el conflicto que tiene el alma con su misión con su creo que hablar de depresión es hablar también de una terapia mística que existe mucho más allá lo que existe un comprimido o lo que existe para llevar la parte de euforia para llevar al enfermo para que levante de su ánimo o que que vaya a sentir ver cosas lindas o entrar en la entrar en la felicidad como existen remedios que le hacen feliz feliz como si fuera una droga esa es felicidad artificial que puede crear una droga yo no creo en eso no la acepto no acepto que a través de una droga aunque sea mi remedio me haga ver cosas lindas y no y no no veo y no veo mi triste vida que estaba llevando y mi conflicto que yo llevaba no o la miseria que yo vivía que no tenía para comer ahora sabía dónde dormir no sabía qué era cómo era mi vida y sin amor y con todo todo mal uno dice que estaba hasta mojado hasta por los perros sí no sé cómo decirlo de una forma mucho más más plástica pero sí las veces que me sentaba en la cama con los pies en el piso buscando tratando de mover la cama para que esté en posición encima en posición oriente y que yo pueda estar frente al oriente a dónde nace el sol dónde nace la vida y ahí poner en la meditación para para depresión lo hacía mucha cuántas cuántas meditaciones tienen para la depresión cuántas cualquier cantidad cualquier cantidad creo que debo tener para la depresión unas 300 o 400 nunca las conté pero son 300 o 400 combinaciones para la depresión porque cada depresión es distinta cada depresión porque viene de una vida distinta o distintas frustraciones o distinto distinta fuerza de distinto de muerte lo está llevando si es por la parte afectiva o son disilusiones o es que vive completamente desamparado abandonado o está viviendo un duelo de amor un duelo todo eso interesantísimo de saber que tenemos para cada uno una meditación usted me preguntará yo tengo un problema me deprimo siempre en el atardecer porque la obra de la depresión es cuando se baja el sol es cuando más se ataca la depresión a mí por lo menos me atacaba así a las 6 de la tarde a la puesta del sol a chao a vivir la depresión ya me sentía mal quiere decir que cuando estaba el sol me daba vida y podía luchar cuando se iba se iba se iba mi Dios se iba mi Dios de la antigüedad se iba mi atón se me iba y se me iba y me quedaba mal pero ¿cuánta gente que no sabe lo que es atón y sabe lo que es el sol y ve el sol como algo para ir a la playa nada más no sé pero siente la depresión a esta hora será una razón que tiene que ver eso con el sol o con la luna o con las mareas cuando viene la hora de la marea nos ataja de una forma muy distinta hasta de una forma muy aguda la depresión ¿qué tiene que ver la marea con la luna con todo eso? sin embargo tiene que ver ¿cómo se explica la marea? ¿cómo se explica el fenómeno de la marea? no ningún científico me lo ¿cuántas veces lo busqué? una respuesta para lo que es la marea no nadie me lo explica ¿cómo la luna influye sobre el mar? ¿cómo el lumen influye? ¿cómo influye la luna? ¿qué fuerza hace la luna para que haya la marea? tantas cosas que no sabemos respuestas tantas cosas que nos preguntamos tantas cosas sin respuesta pero sobre la depresión no tengo todas las respuestas tampoco pero tengo bastantes respuestas suficientes para salir de ellas como dejarla atrás eso tengo que vuelva a volver puede volver puede volver depende de la vida que lleva el paciente por ejemplo existen casos donde cada uno piensa cada uno piensa cómo hace la vida mejor de la otra parte quiere que la mujer sea feliz o el hombre sea feliz he visto casos que la mujer sufría de enormemente problemas de columna de cadera de todo y no decía nada de noche no dormía se tomaba sus calmantes para no despertar el marido porque tiene que levantarse a las 8 para ir a trabajar una mujer dedicada a su marido dedicada con amor con mucha esa mujer un caso el marido nunca le valoró ese estado de la mujer que cuánto ella sufría y nunca hablaba de su dolor pero el marido un día tuvo un problema porque se cortó un dedo del pie en la playa con un vidrio no sabe el lío que se armó con ese vidrio con ese pie no sabe fue realmente hasta Costa Rica a ver un médico allá a Costa Rica porque el médico ese era el que operó al padre fue en la Costa Rica la mujer la acompañó la mujer tenía ya podemos decir una enfermedad en todos los huesos ya tenía lo múltiple que se llama lo múltiple todo estaba mal y ella seguía haciéndose la muerte con pañal marido por el dedito por el dedito que ella se había curado cuando llegó a Costa Rica estaba curado y ella me decía pero usted sabe que un pobrecita que sufrió mucho en el dedo sufrió mucho ay sufrió tanto con ese dedo que a mí me partía el alma me partía el alma y ella pensó Dios querido ella no miró su dolor miró nada más que él 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 qué amor y él nada que ver con sus dolores pero yo le digo señora ¿por qué le dice a su marido cuánto usted sufre? Esos problemas señora usted solo tiene que decir a su marido ay para qué le voy a preocupar pobrecito él siempre tiene un problema en el trabajo y le voy a hablar de mis problemas por favor háble de él yo le pido que le hable no, no voy a hablar le pido que le hable si no, no venga más acá no me digas que me está echando le estoy echando si usted no le habla a su marido yo quería ver la reacción del marido egoísta cuál era cuando ella le iba a decir que tiene todo ese problema que ella tenía una degeneración en todo el cuerpo maestro yo no se lo puedo decir lo voy a decir yo ay por favor se lo voy a decir yo el viernes cuando venga la charla yo se lo digo y el viernes a la charla yo se lo digo no me diga bueno pero pero ella se va a curar algún día no, no se va a curar nunca no tiene cura ella ah no tiene cura igual se le sufrió no sufrió nada yo me le digo porque el amor es así porque una persona ama y la otra no ama porque es tan desparejo eso porque es eso ella preguntará me toca a mí tener un hombre que no se preocupe por mí ella podría pensar eso no, no me pensó eso no ocurrió pensar porque es tan buena ella tanto lo quiere que jamás pensó eso y usted no se dio cuenta que él está preocupado por usted no, no quiero que se preocupe no se preocupó y tampoco quiero que se preocupe está bien está bien qué voy a hacer yo con eso ya metí el dedo a donde no deba meter metí la cuchara a donde no se debe meter y sin embargo ¿para qué gané frente a una situación de tanta de tanta indiferencia que hay en el amor de la pareja tanta indiferencia justamente hoy vino a hablar conmigo una familia entera una familia que yo quiero muchísimo y me habló el muchacho el hijo y me dice maestro ¿sabes qué? a mí me dio un consejo mi padre que no estaba acá presente yo vine acá con el abuelo pero mi padre no estaba me dijo que igual que siga con la chica el día que mañana no te gusta la cambiás lajas por otra le dijo así tu padre buen consejo ¿es malo? no es muy bueno hoy los padres aconsejan así los hijos no sé si me dijo malo o bien pero yo creo que es un buen amigo mi padre es un amigo me dijo mirá si vos ves que la mina no te responde no la mandás a bañar te la cambiás la mina no te responde la cambiás Dios que Dios qué majeza Dios que Dios pensás que la muchacha está invirtiendo todo su amor ahí en este hombre está invirtiendo todo países en sueños ese muchacho y él está pensando si me servís si me servís me quedó con ti y le decía no chao te cambio ¿qué vamos a hacer? ella no tendrá algún día depresión no es una futura enferma depresión sentirse cambiado sentirse que es un objeto que es una mesa que se cambia porque no entra en el apartamento vamos a poner una indignidad o no combina con nosotros por favor eso es un pensamiento de la actualidad es triste es triste es triste es triste pero sufrimos de esta forma de pensar del hombre actual sufrimos como piensa la juventud actual sufrimos como piensa todo el mundo así pensá que los mayores los jóvenes influyen en los mayores ya los mayores no influyen en los jóvenes los jóvenes influyen en los mayores ya vemos que los mayores están con la computadora con un dedo y con otro dedo tratando de aprender manejar la computadora están con un celular especial ya vemos los jóvenes llevan a los viejos y los viejos ¿qué les llevan a los jóvenes? nada ¿qué les transmiten a los jóvenes? nada porque no se dejan transmitir no aceptan nada de una generación anterior y la gente mayor está con los jóvenes y se visten como los jóvenes se ponen su jean algunos con jean roto y andan así también igual que las muchachas jóvenes se ponen un pañuelito se arreglan el pelo un poco más largo le falta todo el pelo adelante pero se le dejan toda la peluca para atrás quieren ser jóvenes quieren ser jóvenes es lamentable que en vez de que el mayor que tiene que ser un maestro de los jóvenes los jóvenes están influyendo sobre los viejos sobre los mayores cómo vivir cómo vivir ya los mayores también se juntan ahora los mayores tampoco se casan viene una pareja hoy de afuera y dice ¿y? ¿qué van a hacer? ¿nos vamos a juntar? ¿nostros hijos también se juntaron? ¿nos vamos a juntar? ¿no vamos a ser igual? ¿y se ríen? ¿no vamos a ser igual? ¿igual, igual? ¡qué lindo! los felicito los felicito yo digo es una 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 un 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 récord que están haciendo ustedes es algo maravilloso van a ser igual que los muchachos está muy bien seguro se van a juntar ¿qué les quiere decir? ¿qué es decir? ¿qué estamos? la juventud influye sobre los otros igual y a ti maestra ¿te influye? no, a mí no gracias a Dios yo hago así con el dedo sigo luchando de mantener la posición de querer a mis hijos enseñarles mi vida y aunque acá no los veo no están ni existen ¿por qué? ¿no están? no sé porque no podemos siempre vivir yo también frascazo no creas que yo no frascazo el otro día estoy hablando con una iniciada y me dice así que tú vivís el mismo problema que yo sí el mismo problema idéntico así que vos tenés un hijo lejos y no podés juntarte con él sí no puedo y vos tenés una hija también lejos también sí que estamos distanciados sí porque tú como maestro no puedes hacer no la ley no me permite influenciar en nadie y menos en mi hijo que él esté conmigo no puede influenciar y no lo voy a hacer nunca nunca voy a influenciar jamás voy a hacer eso ese pecado no lo voy a hacer nunca porque eso sí que es un pecado influenciar sobre uno sobre lo que nosotros pensamos y usar toda nuestra sabiduría a favor nuestro para nuestros propios intereses les voy a enseñar unas meditaciones muy especiales para lo que es la depresión pero vamos a hablar de tres tipos de depresión por hoy alguna vez hablaremos otra vez del tema no es mi preferencia hablar de depresión a mí me gusta volar me gusta hablar de Dios me gusta hablar de mística me gusta hablar de simbolismo de sueños no es mi preferencia hablar de depresión de angustia de ansiedad no es mi preferencia pero la situación nos obliga a veces a tocar temas porque es necesidad dentro de nuestros propios pacientes que quieren conocer cómo curarse o ayudarlos a comprender mejor su propia enfermedad o su propia patología hay una meditación que es para los que se sirven defraudados ¿qué es decir? defraudados le llamaría a un hombre que está defraudado de la mujer se disolucionó de ella o la depresión le llevó a la disolución o la disolución le llevó a la depresión pero mayormente están unidos mayormente están unidos no sabemos si es primero apareció el huevo o primero la gallina no sabemos o primero la gallina después el huevo no sé pero nosotros conocemos que primero la gallina después el huevo está así quedamos pero Darwin dice que no primero es primero el huevo bueno pero no vamos a hablar en la forma de la evolución vamos a hablar de distintas maneras vamos a decir de esta manera la persona que es bajo de un problema que fue abandonado está defraudado está disolucionado ¿cuál es la la baraja la dhabraja que se usa para ella? ¿cuál es la meditación que se usa? cuando existe esa esa sentirse defraudado de una persona de la disolución el desencanto los antiguos hablaban siempre de algo que es el desencanto del árbol porque decían que el desencanto del árbol es cuando nosotros esperamos más frutos y no nos da porque hay árboles que dan frutos cada dos años y un año no lo da entonces ese año se llama año de desencanto porque no da frutos bueno será el año que no da frutos así de interpretar los antiguos egipcios podemos decir de una forma más primitiva pero también es una realidad cuando una persona no recibe nada de la otra es que es uno se siente defraudado no recibe nada lo que invirtió a veces uno invirtió toda una vida no recibe nada de eso recibe un chao y un portazo en la puerta es terrible es terrible es terrible quedarse solo después de todo esto y entonces para esta meditación para este caso para estos para la desilusión para el desencanto para cuando una persona se siente así no solamente abandonado sino desilusionado también del caso no solamente abandonado pero desilusionado una cosa es abandonado esto es más grave porque abandonado y desilusionado entonces la meditación es mishtaharet mishtaharet esa meditación mishtaharet porque los antiguos siempre trataban de unir las letras como potencias como simbolismos para que funcione dentro de nuestro divino campo que es el campo que es el campo onírico de los sueños esto es una esta meditación se hace únicamente antes de acostarse únicamente antes de acostarse ¿dónde está mi almita? ¿no está acá? ¿dónde está mi alma? acercate acá por favor y después otra meditación otra meditación es cuando nosotros recibimos una noticia muy triste que no tenemos vida que tenemos muy poca vida porque el oncólogo nos dice que tenemos tantos meses de vida cuando nos dicen ni de años nos hablan de intereses nada más y cuando uno recibe esa noticia o una noticia que se le murió una persona se le murió un hijo y no lo viste algo pasó una desgracia un accidente algo de golpe que no sabes pero el momento te es la noticia a Roshit yo la hago esa a veces esto porque a veces me viene cada sorpresa es a mí mismo en la vida que esa la tengo que hacer esto lo tengo que hacer yo el Roshit lo tengo que hacer lo hago los viernes en la mañana hoy lo hice para la distribución que uno puede recibir mismo en el plano de trabajo en el plano profesional esa parte que uno no sabe por qué noticias distintas que no te salieron las cosas esperaron las cosas y te salieron todo el reyes no solamente una muerte sino puede ser hasta un punto que vos estás esperando algo grande y no sale lógicamente depende lo grande que es para cada uno porque una persona que está sin trabajo y está seguro que le van a dar el trabajo y no se lo dan después del último momento no se lo dan yo creo que es para Roshit eso también es un gran golpe gran golpe o lo echen del trabajo no sé por qué la sorpresa y por qué y por qué me despiden no porque tenemos que hacer economía en la empresa chao ojo es un justificativo pero tomaron otro en mi lugar tomaron otro por qué me hacen eso a mí por qué me hacen eso a mí qué hice yo de malo no robé no hice nada no me equivoqué nunca siempre contento porque me sacaron fui embrujado qué pasa esa meditación es para esto porque la depresión es muy grande de frente a esta situación número dos ahora va la número tres la número tres es cuando existen violaciones sexuales violación sexual no quiere decir que los agarren a una mujer en la calle y los violan no la violación es distinta no solamente es eso a una mujer la engaña le dice digamos te quiero se acuesta con ella y andás que te corren de Lola eso también es una violación uno se siente usado se siente en fin se siente nada una M se siente que no es nada y el hombre que es una porquería me dijo tantas cosas todo eso para acostarse conmigo eso esa disolución que te está tocando tu cuerpo no solamente tu alma no solamente tu trabajo eso es otro tipo de meditación duele 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 hay mujeres que quedan frígidas hay mujeres que quedan sin libido hay mujeres que no saben cómo superarse no saben cómo superarse les preguntamos ¿y novio? no por ahora novio no quiero ¿por qué? no porque pienso que tengo que trabajar primero tengo que recibirme no no la verdad es otra no quieren tener novio ya pasó por algo que no quiere saber ya tuvo un hombre que y hasta que no se acostó con ella no aflojó y cuando se acostó la mandó a flipar ¿qué hace? seguro ¿qué hace? se siente que no la llamaba que no la se terminó ¿por qué es así? ¿por qué el hombre es así? ¿por qué él era tan bueno con ella? ¿tan divino? la amaba le escribía cartita y le preguntaba veinte veces por el celular que te amo y te adoro y llega el momento de la cama y terminó la cama y terminó todo ¿por qué? ¿por qué es eso? ese por qué es que no hay respuesta humana que le puede contestar a esa mujer esa es para otra meditación Anush 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 los maestros antiguos decían hija mía tú tenés que hacer un Anush pero ¿por qué tengo que ser Anush tú lo tenés que hacer? ¿por qué? porque tú no quieres tener novio no quieres casarte no quieres terminar jantí de cosas y no crees no crees no crees el Anush también es cuando uno pierde un hijo o pierde un hijo o pierde un embarazo después para que venga otro hijo tiene miedo que era embarazado porque tiene miedo de perder otra vez esta es Anush y van a tener otro bebé pero ahora lo estamos pensando mucho pero ahora no queremos tener esto lo perdimos bueno parece que fue del destino perderlo pero yo creo que es mejor porque nosotros no estamos ahora en condiciones de tener un hijo ¿cómo se justifica? ¿cómo se justifica? el Anush para eso también eran Anush para eso pero dígame pero hace siete años que te han casado no quieren tener un hijo es importante el hijo ya tiene 38 años usted qué pedra tiene 40 ay no y el año que viene de cualquier manera lo voy a tener pero hasta el año que viene no no hace siete años que te han casado y no lo buscan no no lo buscábamos en su momento pero después nos dimos cuenta que no los dos nos dimos cuenta se convencieron los dos ella convenció a él y él también que ahora la economía no da porque si yo tengo que dejar de trabajar se puede imaginar que eso no puede ser bueno mientras yo trabaje nosotros podemos ajuntar más plata a nush a nush a nush no a tantas mentiras que nos tratamos de engañar a nosotros mismos y ahí vienen depresiones 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 porque cuando viene ella dice ay me siento tan mal tan mal ay no sé por qué me siento mal y no tengo ningún motivo para sentirme mal porque tengo un hombre divino tengo un buen trabajo tengo todo pero bueno hijos no no hijos por ahora no no lo buscamos pero la depresión está la depresión está el alma sí no le va a convencer a su alma la verdad la mentira a todo el mundo a todo el mundo le dice mentira la mentira está para todo el mundo al menos para su alma su alma le dice pero Raquel Raquelita por qué no tenés un hijo porque no tenés embarazada qué estás esperando no puedo no puedo estamos en una economía muy mala mentiras y mentiras nos engañamos y nos engañamos Anush Anush todas estas meditaciones se hacen antes de dormir las depresivas se hacen antes de dormir antes de dormir porque trabaja sobre el subconsciente no solamente sobre el inconsciente sobre el subconsciente la parte onírica y trabaja y trabaja sobre nuestros sueños y hacen despertar distinto hacen despertar distinto posiblemente tratando de esas meditaciones ellos van a decir no no sé por qué no voy a esperar hasta el 39 quien sabe cómo voy a quedar no voy a pedir voy a quedar el hijo ahora lo supera lo supera lo supera y la otra busca un novio también la va a buscar la va a buscar y la meditación trata de ayudar a cada uno al camino que tiene que ir la forma más normal y la mejor camino Sincronización Gracias.